La aparición de estos animales mantiene atemorizados a la población del cacerío Casablanca en Ica. Alrededor de 200 murciélagos se encuentran refugiados entre las paredes de 10 viviendas. Los vecinos de esta zona temen que los animales los ataquen. Más por las enfermedades, más porque acá hay niños que juegan, todo eso. Y ahora que se han enterado que hay eso, como se llama esos murciélagos, vienen, tiran piedritas. Al momento que tú los molestas, te va a hacer algo, ¿no? Y nosotros no sabemos qué enfermedad tengan. La directora de salud ambiental, Mónica Martínez, indicó que estos tipos de murciélagos no transmiten ninguna enfermedad, por lo contrario serían beneficiosos para el medio ambiente. Hemos verificado que son murciélagos no de los hematófagos que se alimentan de sangre, sino más bien de los murciélagos que se alimentan de fruta, de néctar. Ante el temor de los pobladores, la Dirección de Salud Ambiental realizó la fumigación en el lugar con el fin de ahuyentar a estos animales.